Vamos a hablar de el sector porcino y ya estamos en línea con Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos. Presidente, ¿cómo está? Buen día, Edgar, ¿cómo está? Súper bien, un gusto charlar nuevamente contigo. Presidente, sin duda sabemos que existen varios factores que afectan a la producción porcina en nuestro país. En este caso, quisiéramos tener detalles de los últimos datos que se manejan, los factores que afectan, sin duda, también a la estructura de costos. ¿Cuál es la proyección que tienen también en este sentido? Porque siempre hablamos del rubro porcino y de las expectativas que se tienen también con relación a la respuesta del mercado. Sí, asimismo, actualmente el sector porcino se encuentra iniciando el año con desafíos realmente importantes, especialmente por el contexto regional, además del contexto nacional, también el contexto regional de cómo va evolucionando lo que es la producción de cerdos. mencionamos, creo que en una entrevista anterior, los efectos que estamos nosotros teniendo por los cambios climáticos, por el fenómeno de la niña, ¿verdad? Entonces, hace que la disponibilidad de granos y los inventarios de maíz y soja, que son los principales componentes de la nutrición del cerdo, sean muy ajustados, ¿verdad? Entonces, también la demanda a nivel regional sube, y por ende el precio de la nutrición del cerdo también sube, ¿verdad? Entonces, los productores tenemos que estar ahí muy atentos a este elemento tan importante, ¿verdad? Por el lado de la demanda de las materias primas. Pero también hay otros elementos, como decía Edgar, que afectan a la producción. Y otra cosa que hay que recargar es la amenaza que sigue latente por la peste porcina africana. Si bien sabemos que esta enfermedad no tiene efectos sobre el ser humano, sí le afecta al cerdo, y es una enfermedad realmente mala, es muy perjudicial para el animal, porque tiene que ser sacrificado en el caso de que sean contagiados. Asia, parte de Europa, ¿verdad? Están sufriendo realmente los embates de esta enfermedad. En América hubo un brote, en Centroamérica en realidad, en el Caribe, que es República Dominicana, un brote que está muy bien controlado actualmente, pero siempre existe una amenaza. Entonces, bajo esa amenaza de esta enfermedad tan complicada para nosotros los productores de cerdos, tenemos que estar muy atentos y también destinar recursos en medidas de bioseguridad, en ser muy estrictos en cuanto a sanitación dentro de nuestras granjas, ¿sí? Otro elemento que nos afecta muchísimo hoy, Edgar, tiene que ver con las presiones inflacionarias, ¿sí? Sube el combustible, el combustible realmente hoy está en una gaslopada impresionante, y si sube el combustible absolutamente de forma inmediata, sube el flete para el traslado de animales, sube el flete para el traslado de alimento balanceado, y en realidad suben todos los servicios, ¿verdad? Por esa presión inflacionaria que hace nuevamente que el sector tenga que estar analizando y revisando permanentemente costos, ¿verdad? Entonces, el escenario en Paraguay para la producción de cerdos es un escenario súper interesante, súper desafiante porque hoy estamos con unos niveles de precio de venta del ganado porcino muy, muy buenos, ya que cubren todos los costos, pero con la observación de que estos elementos exógenos al productor que te acabo de comentar, que son de mercado, meten una presión muy importante para que nosotros tendremos que estar atentos. Presidente, para que nosotros podamos tal vez conocer un poco más acerca del ciclo que se maneja dentro de la producción porcina, dentro de lo que corresponde también al desarrollo natural de los animales, y conforme a esto tratar de interpretar al menos cuál es la brecha que de cierta forma tienen que sobrellevar los productores para la reposición, para volver a verificar que sabemos lo hacen constantemente los números, dentro también de las inversiones que vienen realizando. ¿En cuánto tiempo uno, digamos, logra tener los resultados de esto que hoy día observamos cuando hablamos de un ciclo completo en el caso de una producción porcina? Sí, tomando como ejemplo el ciclo completo, cuando hablamos ciclo completo estamos hablando de un productor que hace cría, ¿verdad?, a través de un ato de reproductores, hembras y machos, y luego esas crías pasan a la fase de desarrollo o crecimiento para luego pasar al engorde. Entonces, ahí el productor está haciendo el ciclo completo como manifestación. El ciclo completo puede llegar a los 12 meses, desde el momento del servicio de la hembra, luego hay que esperar 114, 115 días de gestación, luego se viene el parto, de ahí al parto, dependiendo de las granjas, algunas fases de lactación o de lactancia duran 21 días, la mayoría aplica 28 días para destetar un lechón. Y del destete luego pasa a la fase de crecimiento, que dura 30 días para luego pasar al engorde. O sea, llega fácilmente al año este ciclo completo. Ahora, cuando hablamos de esta brecha de un año, tenemos que interpretar de que los efectos o los matices que se tienen dentro de la estructura de costo, conforme a la coyuntura en la que estamos en este momento, estos ajustes que se dan en los precios, ¿esto ya, digamos, uno lo tiene que contar dentro del desarrollo o esto tendrá un impacto recién a los un año? ¿Cómo es, digamos, la dinámica dentro del mercado para el sector? Interesante el planteamiento porque es tal cual. El productor o la industria tiene que hacer frente a esos costos todos los meses, ¿sí? Todos los meses pagando sueldos, pagando al proveedor de la nutrición, pagando los servicios sanitarios, veterinarios, y toda la estructura de costos que va sufriendo los embates de estos efectos, de verdad, inflacionarios y efectos de mercado. Y el productor, bajo ese ciclo completo, tiene que esperar todo ese tiempo para poder vender un animal terminado. ¿Cómo entonces se fondea eso? Bueno, ahí ya hay que utilizar las herramientas financieras de capital propio, créditos, u otras herramientas para que entonces el productor pueda hacer frente a esos costos mensuales cuando sabe que tiene que esperar un tiempo para la venta de sus animales. Pero eso es aclarando, Edgar, solo al inicio, al comienzo, porque un productor que está bien organizado, una vez que comienza a sacar sus animales ya para el consumo, lo va a hacer ya también de manera mensual. Entonces, allí ya se van cuadrando las cosas desde el punto de vista financiero. Es al inicio en donde, si el productor o un inversor que está pensando ingresar a la producción porcina, tiene que tener en cuenta y tiene que contemplar en sus flujos fondear esta fase de un año. Ahora, presidente, ¿cómo está el mercado en este sentido? Porque sabemos también de que la necesidad del cliente final responde directamente a la demanda. En este sentido, ¿existen algunos cortes que son de cierta forma mayor o que tienen una mayor demanda de por sí? Y estos cortes han también, digamos, alcanzado la expectativa que tenían al inicio de este año, ¿se puede medir esto de manera trimestral? ¿Cómo hacen esta medición para que nosotros interpretemos cómo está el mercado y finalmente si esto va creciendo en cuanto a las alternativas que hoy día se ofrece en los distintos cortes directamente en góndola? Sí, justamente esta mañana temprano estuve de reunión con propietarios de supermercados y estábamos evaluando justamente el precio y los cortes en góndola. Actualmente hay una pequeña retracción del precio del cerdo, es decir, que en algunos cortes, los más populares, los más demandados, como por ejemplo la paleta, costeleta, pierna, los precios son bastante competitivos y están por debajo de los 20.000 guaraníes hoy día y los supermercados están trabajando mucho lo que es promoción de estos cortes. Otros cortes un poco más sofisticados como la bondiola, el matambrito o la picaña de cerdo que generalmente están en góndolas envasadas o vacío, sí tienen un precio diferenciado que puede inclusive superar los 40.000 guaraníes el kilo. Entonces, lo interesante es que se abarca un amplio espectro de segmentos ofreciendo carne de cerdo de muy alta calidad para que entonces el consumidor pueda elegir, por sobre todo, pueda elegir y entonces esa compra se adecue a la capacidad de pago de cada consumidor. Ahora, el consumo sigue creciendo de manera orgánica por el contexto actual, la carne de vaca también está en un nivel muy alto en cuanto a precio, entonces el cerdo se posiciona como una alternativa super válida, entonces ese crecimiento se refleja justamente en el movimiento, especialmente en el canal de venta supermercado que es el que es más importante para nosotros. Presidente, muchísimas gracias por dar los detalles de lo que hoy día sucede en el mercado, en el rubro porcino y nosotros sin duda también vamos a acompañar esto, vamos a estar atentos también a los ajustes que se puedan dar durante los próximos meses, así también como los anuncios que puedan dar desde la asociación. Muchísimas gracias. Gracias a vos Edgar, un saludo para todos.